Y vamos ahora a Florida donde está tras las rejas y sin derecho a fianza Marvin Pérez López de 20 años de edad después de que presuntamente secuestrara a una niña de 11 años y abusara de ella en Lake Worth. Según la policía, Pérez llegó al país a través de la frontera sur en el mes de enero y de acuerdo al informe policial, el hombre que era vecino de la niña la metió a la fuerza en una van para agredirla sexualmente. El sospechoso oriundo de Guatemala fue acusado de secuestro y asalto sexual a una víctima menor de 12 años. Gracias por ver el video.